El manipulador de tragamonedas, en este caso, lo que hacía el hombre, digo bien, es con inhibidor de fabricación casera caían las monedas. Un hombre fue detenido en el puesto policial San Miguel de Capiata por manipular y dañar tragamonedas. Usaba un aparato de fabricación casera como inhibidor y caían las monedas sin problema. Tres máquinas ya fueron dañadas y el propietario de las tragamonedas había erradicado la denuncia ya en varias ocasiones. Esta vez llamó a la policía pues la persona sospechosa de los daños ya estaba de vuelta manipulando una de las máquinas. El hombre fue identificado como Augusto Alejandro Portillo Gómez, de 34 años, y ya está a disposición de la fiscal Carolina Martínez. Estas personas se dedicaban a manipular las tragamonedas, el cual un inhibidor utilizaba para poder justamente desprogramar la tragamoneda y así vaciar de esa manera la tragamoneda en forma ilegal, con un artefacto de fabricación casera específicamente. ¿Cómo hacían? Y justamente ya había varias denuncias sobre tal naturaleza. El inhibidor utilizaba el artefacto justamente hacia funcionar la máquina y posteriormente activaba ese artefacto por la máquina tragamoneda y empezaba justamente a desprogramar y a descargar las monedas en forma justamente ilegales. ¿Dónde llevaba supuestamente el inhibidor? Y el inhibidor tenía justamente consigo adherido al cuerpo justamente, en donde justamente al precatarse la presencia policial se dio justamente una precipitada fuga donde logramos su aprehensión justamente. Sí, efectivamente ya la víctima ya realizó varias denuncias, inclusive en este puesto policial, inclusive ya manifestó que tres máquinas justamente ya fueron dañadas, porque no solamente vaciaba la máquina, sin embargo también había veces que quemaba efectivamente por el hecho de que utilizaban ya el retirado de ocasiones de ese dispositivo.